¡Chicos! ¡Chicos, suéltate! ¡Vamos a tomar los zapatos! ¡Déan Lucas! ¡Lucas! Ellos son el corazón de Lucas, los patojos chispudos son el corazón de Lucas. Nosotros miramos el proyecto de los patojos chispudos que va a ir más allá de lo que les estoy comentando hoy. O sea, hoy comenzamos con este paso con ellos. Pero sí los miramos nosotros interactuando a todos niveles. Corporativo, personal, individual, retail. En todos los diferentes puntos de contacto que se pueda llegar a tener con un consumidor, con un cliente, con una empresa, con un corporativo. Ahí debería de haber un equipo de patojos chispudos. Este dispositivo móvil busca conquistar a todos los usuarios de teléfonos inteligentes. Con un corazón que late a mil por hora, Lucas se impone en el mundo de la tecnología como el primer celular hecho en Guatemala. Estos jóvenes son parte de la vanguardia de una tendencia bautizada el Internet de las Cosas. Que se refiere a que dentro de unos años viviremos en un mundo donde habrán más máquinas conectadas que personas. Por esa razón, ellos serán quienes nos abran la puerta a una nueva era de un mundo virtual. Uno de los problemas que nosotros vimos es que mucha gente por más de que ahora fueran usuarios de smartphone no sabían usar al 100% el smartphone. No sabían usar realmente la nube. No sabían usar o automatizar para que el teléfono trabajara para ellos y no uno para el teléfono. Muchas veces uno se siente como que tiene que tomar un curso para entender cómo se hacen todas las cosas. Y realmente nosotros queremos llevar ese paso más allá. Guatemala podría sonar en el mundo de los celulares con un producto que es 100% nacional y que llega en el momento adecuado en donde las grandes empresas se apoderan de un mercado que crece cada día. Hoy con Lucas podemos tener en las manos un smartphone que lleve con él el nombre de nuestro país. Más adelante va a venir la aplicación Lucas. Actualmente usted puede resolver dudas, va a poder resolver dudas directamente sobre el website y próximamente se van a introducir videos, tips y consejos de cómo sacar la raja, como bien mencionaba Álvaro, al teléfono. Muchos problemas que a veces tienen los usuarios Android y ese va a ser trabajo nuestro. Con un sistema operativo Android y la tecnología de punta se puede ser parte del ecosistema de Lucas por 1.899 quetzales. Se tiene ya el primer diseño de muchos que saldrán a la venta en abril del 2015, además de accesorios especiales para estos celulares. El teléfono posee 8 megapíxeles en la cámara y está liberado para dos tarjetas SIM, además de poseer una memoria de 8 GB expandible hasta 32. Sin nada que envidiarle a las reconocidas marcas, el grupo creador abraza la esperanza de ser reconocidos mundialmente. Tenemos la mejor pantalla que hay, tenemos un sistema operativo Android, hoy por hoy consiste en 83.5% del mercado global Android. Aquí pueden encontrar todas las aplicaciones del mundo, tiene sensores donde uno puede realmente, para juegos, para trabajo, para deporte, hay muchas cosas que se pueden hacer con la tecnología Lucas, es nuestra labor realmente enseñarle a los latinos cómo sacarle la raja al teléfono. ¡Somos Lucas a la orden!